El día de hoy se hizo viral, unos chats que mantuvo Luca Bardelli, el novio de Julieta Poggio, la popular participante de Gran Hermano, con una chica llamada Rogalera. En los chats se puede ver cómo Luca le contesta una historia, y de hecho les propone verse, a lo que la chica le dice que respete a Julieta, su actual pareja. También en una parte se puede apreciar donde él habla sobre el supuesto interés de Julieta con Marcos, su compañero en la casa, en donde tuvieron muchos acercamientos y buena onda, y de hecho en las redes los relacionaron poniendo el nombre de Marculli. Esta no es la primera vez que se lo relaciona con otra chica siéndole infiel a Juli, de hecho hace unas semanas se lo había vinculado con una chica, en donde habrían compartido el mismo auto y de hecho el mismo hotel. Lo cierto es que Julieta, en el programa ha reiterado miles de veces estar enamorada de su novio, y serle siempre fiel.